Desde Huacho, Perú Zona libre, sabrosura ¿Cómo aumentes? Oh, no, no, no ¿Cómo aumentes? El tiempo va borrando tantas cosas Pero hay cosas caprichosas Que no se dejan borrar Fui tu amigo Fui tu amante Y no se puede olvidar Y así Girando apenas al viento Esperó solo el momento De volvernos a encontrar Como amigos Como antes Como lo que el tiempo No pudo borrar Y es que tengo tantas ganas De tenerte como antes Y es que solo me interesa Ser tu amigo, ser tu amante Llenarme de tu sonrisa Aunque sea una vez más Y aplacar las sensaciones Que pensar en ti me da Y es que tengo tantas ganas De tenerte como antes Como amigos Como amigos Como amantes Así es que te quiero yo Como amantes Como amantes O como amigos también Tú lo decides Como amantes Sonar libre Sabrosura Sabrosura Ya sí Tirando apenas al viento Esperó solo el momento De volvernos a encontrar Como amigos Como antes Como lo que el tiempo No pudo borrar Y es que tengo tantas ganas De tenerte como antes Y es que solo me interesa Ser tu amigo Ser tu amigo Ser tu amante Llenarme de tu sonrisa Aunque sea una vez más Y aplacar las sensaciones Que pensar en ti me da Y es que tengo tantas ganas De tenerte como antes Como amigos Como amantes Sonar libre Como siempre Como antes Como amigos Como amantes Quiero llenarme de tu sonrisa Para eso traigo a zona libre Si tú me sigues queriendo Dime Que yo te sigo cantando Que yo soy tu cantante Y tú sabes Como siempre Como siempre Como antes Dímelo Como amigos Como amantes Como amantes Es que yo tengo ganas De ti Yo tengo ganas De ti Si tú me dices Que me quieres corazón Entonces Ven para aquí Que te hago feliz a ti Como siempre Como siempre Como antes Como amigos Como amantes Como amantes Si tú me quieres Como amigo Como amante Eso no, 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 no le importe Este cantante Porque si tú me dices Que sí Sigo pa'lante Tú sabes Que te quiero Bastante Como siempre Como siempre Como amantes Sonar libre Como amigo Como amantes Como amantes Como amantes Como amantes Ahí Viveno Sabrosura Viveno Sabrosura Como amantes Como amantes Yo quiero, yo quiero Quiero tenerte Pero yo quiero Adorarte Como amigo Como amigo Como amante Para amarte Te repito Te quiero Bastante Siempre Ay, tú sabes Que yo voy A acordarme Las veces Que tú me diste Tu amor Ay, yo te entrego Mi calor Para amarte Como quieras Yo te entrego Mi sabor Siempre Como solas Libre Vine Pero a cantarte Tú sabes Que siempre Voy a adorarte No tú vayas A olvidarte Yo te quiero Y vine Para amarte Siempre Yo te quiero Corazón Para que sepas Como te adoro Amigo Tú eres mi tesoro Tú vales más que el oro Por eso canta el coro Siempre Ahora mismo Como te canto yo Antes Bulata Porque te quiero Amigo Yo te regalo Mi mambo Para amarte Porque sabes Que soy sincero Siempre Tú sabes Que soy tu sonero Como antes Tu sonero favorito Como amiga Acá vino César Bulata Y cuando quiera Yo te llevo Al norte Chico Sabor 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 Como amarte Te quiero Yo Como amarte Y amarte Te quiero Yo Tú y yo Mamita Vente Tú y yo Yo tengo Lo que tú necesitas Amarte Te quiero Yo Ay para que sepas Como si Nos vamos Los dos Tú y yo Mamita Yo sé que a ti te gusta Como son ellas Te cita Como amarte Te quiero Yo En la cama Encerradito Los dos Tú y yo Mamita Para entregarte Mi sabor Eso es lo que César invita Como amarte Te quiero Yo Ay bulata Dime si me acepta La cita Tú y yo Mamita Vamos pal mambo Que estamos gozando Salsita bonita Amarte te quiero Yo Vamos pal mambo Pa demostrarle el sabor Tú y yo Mamita Si a ella le gusta Lo que canta El sonerito Ahorita Amarte te quiero Yo Tú sabes que Esta rumba Se jorvó Tú y yo Mamita Ahora si vamos pal mambo Víjalo Parararara Ay Con zona libre Con sabor Como amarte Te quiero Yo Ahora te doy La improvisación Tú y yo Mamita Esa que te gusta Mulata Es lo que te incita El amor Como amarte Te quiero Yo Imagínate Encerradito Loto Tú y yo Mamita Gozando con sentimiento Una noche de pasión Como amarte Te quiero Yo Esto ya se acabó Pero el amor Que yo tengo No terminó Tú y yo Mamita Saborosura Zona libre Yo te quiero Como amigo Como amarte Tú lo eliges Estoy dispuesto A darte mi amor De la dos manera Como amarte Oh no, no, no Alá, alá, alá León, oh no Oh na, na Como amarte Dímelo Zona libre Sabrosura Zona libre Eso es Como amarte Zona libre Grande César Vega Maestro De Maestros